Buscando la mejor vida para sus dos hijos, pero como a muchas familias, la tragedia los alcanzó en el camino. Leonel Matías, de tres añitos, venía con muchas ilusiones al país. Ahora esperan su proceso de asilo en Nueva York y han llegado hasta la Organización Caridades Católicas para recibir asistencia, junto a más de 1.500 nuevos migrantes que han atendido en las últimas semanas, enviados en autobuses desde Texas y Arizona. Hoy reclaman ayuda urgente del gobierno federal. La magnitud de esta situación que experimentamos requiere más, dijo el director Kevin Sullivan, ya que muchos son enviados directamente hasta aquí y al igual que en los albergues.